Cuando salí de La Habana, válgame Dios Nadie me ha visto salir si no fui yo Y una linda guachinando como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si hay tu ventana, escriba una balona Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le tus amores me han vivido Corro en la de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita Adonde vivo yo Y una linda guachinando como una flor Se vino detrás de mí, que sí, Señor Si hay tu ventana, escriba una balona Trátala con cariño, que es mi persona Cuando le tus amores me han vivido Corro en la de flores, que es cosa mía Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, que dame tu amor Ay, que vente conmigo, chinita Adonde vivo yo Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Ay, chinita, que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.